Música emotiva número 8. Nombre de la música, Contigo. Autor, Bash Buck. Se recomienda utilizar esta música en tus proyectos para dar un toque de inspiración energético. Música emotiva número 8. Nombre de la música, Contigo. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música emotiva número 8. Nombre de la música. Música emotiva número 8. Nombre de la música. Música emotiva número 8. Nombre de la música. Música emotiva número 9. Música emotiva número 8.